Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva hoy estuvo supervisando las obras de recuperación del sistema TUI 1, TUI 2 y TUI 3. Y en muy poco tiempo vamos a estar metiendo muchísima más agua a la Gran Caracas, a Miranda, a Vargas. Y el plan de recuperación que estamos haciendo de los sistemas TUI 1, 2 y 3 además va a impactar porque es un plan que va directo a Hidrocentro, a Hidrocaribe, Plan Agua, el Plan Agua Nacional. Estamos llegando las lluviecitas, las lluvias están llenando los embalses, pero hacía falta invertir, aprobé todos los recursos en dólares, en divisas convertibles, aprobé todos los recursos en Petro y en Bolívares. Todos los recursos, señores empresarios que están comprometidos en el trabajo, todos los recursos están aprobados, vicepresidenta ejecutiva. Y personalmente la vicepresidenta ejecutiva está supervisando con la nueva ministra de Agua todas estas obras de recuperación de los sistemas de bombeo y de distribución. Y vamos a vivir, a experimentar pronto una mejoría bonita, una mejoría notable. Yo quisiera, para que te escuchen en Petare y en todo el país, vicepresidente ejecutiva, ¿cómo marcha con la supervisión que usted pudo hacer in situ, en el sitio, cómo marcha el Plan Agua 2018 que hemos arrancado? Por favor. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, hoy estuvimos en el embalse Camatagua, supervisando la estación de bombeo 31 del sistema TUI 3, presidente. El sistema TUI 1, 2 y 3 suministran agua, como usted bien dijo, a la ciudad capital, a Miranda, parte de Miranda, y al Estado Vargas. La idea es, con estos recursos que usted ha aprobado, un plan de acción prioritaria, en menos de seis meses recuperar la operatividad de todo este sistema y que se aporten 4.300 litros más por segundo a todo el sistema. Tenemos que también, bueno, aprovechar esta época de lluvias para que el embalse Ocumarito y Lagartijo, que ahorita están en época de sequía, puedan contar con más afluencia de este recurso hídrico. Así que con estos recursos que usted ha aprobado, supervisión permanente, comunidad organizada y empresa privada, nosotros vamos a sacar adelante para llevarle más agua a nuestro pueblo y este plan, como usted lo ha dicho, es un plan más amplio a nivel nacional para atacar las zonas de las hidrológicas, donde tienen mayor afectación, como Hidro Caribe, Hidro Centro, y bueno, vamos trabajando, Presidente, solucionando las complejidades, producto también de la guerra económica, hay que decirlo, y producto de ese plan macabro de boicot que tiene la derecha venezolana antidemocrática contra los servicios públicos. Así que avanzamos, yo desde acá quiero enviar un saludo muy especial a los trabajadores de Hidro Capital, hoy estuvimos con ellos en esta estación de bombeo, viendo los motores, viendo las bombas, supervisando también los transformadores eléctricos que dan la energía para el funcionamiento de este sistema, y quiero pues resaltar la alta profesionalización y preparación que tienen los trabajadores de nuestras hidrológicas, Presidente. Bueno, me parece muy bien, esto forma parte del plan de acción que surgió del taller de servicios públicos que hicimos con gobernadores y alcaldes, gobernadores y alcaldesas de todo el país hace una semana exactamente, una semana exactamente hicimos este taller, y bueno, han surgido líneas de acción, tenemos que ser el gobierno de las soluciones, el gobierno de las acciones, el gobierno de los resultados, tenemos la experiencia, tenemos los recursos, tenemos el apoyo de los trabajadores, las trabajadoras, de los profesionales, del país para todos los temas, y todos los temas tenemos que abordarlos con un nuevo espíritu, un nuevo espíritu, un nuevo espíritu, de fuerza, de futuro. Estos días un compañero me decía, soy muy optimista, yo soy muy optimista, con tal cosa y tal cosa, me decía. Yo le decía, yo no soy optimista, ni pesimista, yo soy chavista. Quiere decir, voy a la batalla, voy al trabajo, a la transformación de las cosas, a los cambios necesarios, y a los resultados, y a los resultados, y a los resultados. Claro que los chavistas somos muy optimistas, pero los chavistas vamos más allá del optimismo, vamos al trabajo, a la concreción, a los resultados. A tocar con nuestras manos las cosas. Felicito a la vicepresidenta ejecutiva, Delsi, por la supervisión de este plan agua, y bueno, hay que seguirlo activando en Hidrocentro, en Hidrocaribe, y en todas las hidros del país. Atención trabajadores de las hidros, vamos a una nueva situación, vamos a un nuevo momento, cuento con ustedes, vamos a la recuperación de todo el sistema de bombeo, distribución, y abastecimiento para nuestro pueblo. Como debe ser, atendiendo los problemas de nuestro pueblo.